En el perfecto, perfección, perfeccionación. En el perfecto, perfeccionación. En el perfecto, perfeccionación. ¡Hola! ¿Cómo estás, Foxy? ¡The Fox! ¡Hola! ¿Cómo estás? Vamos a seguirle a Hollow Knight. No tengo idea de cómo seguirle. ¿Y hacia dónde ir? Estoy perdida. Estoy perdida. ¡Perdida! ¡Bien perdida! ¡Muy buenas panteritas llegando! ¡Gracias por esas panteritas, Cris! ¡Muchas, muchas gracias! Este juego se llama Hollow Knight. Es un juego muy bueno. Este, lamentablemente... No te puedo decir bien de qué va. Porque ya te perdiste muchas cosas. A ver, veamos. Según yo, tengo que ir contra enemigos para mejorar al chiquilín este. A ver, ciudad lágrimas... ¡Miau, miau, 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 miau. ¡Seguición! ¡Capital Salchichón! ¡Muchas gracias por esa seguición! ¡Bienvenido al streaming! Me presento, soy Inuidesi, Dexter y Spanteru. Odez... Odezire González y soy actriz de doblaje. Voz oficial de este nos ama en Dragon Ball. De Ritzko Nagretzko, de Mika Jowen, Glitch, Dex y de Nini Spanko. En Burn the Witch. ¡Bienvenido al streaming! Ok, nos falta el otro fragmento de amuleto blanco. ¡Bienvenido! Nos falta el otro fragmento de amuleto blanco. A ver, vamos... Vamos a buscar en internet. Ahora sí, es que este juego está súper complicado. Entonces, ahora sí voy a... Ahora sí voy a buscar en internet. En internet, no piensen que estoy haciendo... No piensen que estoy haciendo chamba. Ustedes ya van a ver por qué los que no conocen el juego. Los que ya conocen el juego, vean este desmouser. O sea, los que ya conocen el juego, ya lo conocen. Los que no, vean este desmouser. Este es el mapa del juego. Entonces es muy fácil, muy, muy, muy fácil perderse aquí. ¡Bloody Salem! ¡Hola! ¡Bienvenido al streaming Mekurux! ¡Buenas noches! ¡Volvió por el que lloraban! ¿Cómo estás Mekurux? ¡Y religión! ¡Hola! A ver... ¿Dónde estará...? Ok, aquí está. Con The Pale King. Vamos con The Pale King. Ya ni modo. Sí, es el otro fragmento que me falta. ¡Mira el mapa es enorme! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! A ver, vamos al pueblo distante. Y a ver, sí, desde ahí. ¡Seguición! ¿De Luigi? ¿Cuál? ¿Luigi? ¿Luigi? No, no, no ubico a Luigi. Ahora sí, chicos. No ubico a Luigi. Ok. ¿Quién me hizo la seguición? ¡Carkamops! Y muchas gracias por esa seguición. ¡Bienvenido al streaming! Me presento. Soy Inuides y de Xeris Panther o de Cere González. Y soy actriz de doblaje. Voz oficial de Xenosama en Dragon Ball. De Rex con Agretsuko. De Mek, yo en Glitch, Tex y de Nini. Y soy Spankle en Burn the Beach. ¡Bienvenido al streaming! Vas a ir para acá, chicos. ¡Nuevas panteritas llegando! Vamos bien, vamos bien. Ok. Se supone que debería estar aquí la cosa que busco. ¡Ah! Ok, está acá. ¿De quiénes son las panteritas que me enviaron? ¡Una disculpa! ¡Naxido! ¡Gracias por esas panteritas! Nacho David dice, ¡Tengo miedo! ¿Es Night Talker Luigi? ¡Oh, me van a matar! No lo conozco. No lo conozco. ¡Naxido! ¡Hola! ¿Cómo estás? Escuchemos. ¡Bábala, Geno. ¡Bábala, Geno! Viniste. La llama roja que he recolectado de este reino muerto la aceptarás para nuestro maestro, para su acto final. El ritual tiene lugar una vez más. Somos como las notas de una vieja, vieja canción. Tú y yo. Eternas canciones del sacrificio que se repiten de servidumbre por el ritual, por la compañía, por Narnia, por el maestro. ¿Por qué estás feliz y enojado? Perdón, perdón si no me sé los nombres de todos los actores. ¡Son muchas personas! Actrices de... Incluso este niño nació con cadenas invisibles. Cego, nala. Así que servimos. Así ha sido siempre. ¡Pi! Toma la llama, entonces. Es por lo que viniste aquí. Llama consumida. Está hecho aún así. No es meramente por fortuna que nos encontramos aquí en los más oscuros y alejados recovecos del mundo. Por donde el ojo escarlata del maestro no nos puede ver. Una canción que nunca acaba. No es realmente una canción. Formas parte de este ritual, pero siento que verdaderamente no tiene sentido. ¿Quién es maestro? ¿No es así? Quizás juntos podamos desvanecer esa llama viviente y dejar este reino muerto descansar en paz. Si deseas silenciar la canción eterna, búscame donde todo empezó. Donde todo empezó. ¡Vamos! 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 De acá vinimos. Y acá nacimos. ¡Uy! ¡Vamos! 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 Uy! A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, espérenme, espérenme ¿Por qué no estoy pudiendo entrar A donde todo comenzó? ¿En dónde me equivoqué? Es aquí, ¿no? Era aquí, ¿no? En donde todo comenzó ¡Franquito, hola! ¿Cómo estás? Bienvenido al streaming A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bienvenido al streaming Ok, y a lo mejor tenemos que buscar las demás cositas. Por eso, este es el inicio de la historia. A ver, esperen, 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 esperen. Tiene que ser aquí, ¿no? Ah, chinga. Es que hay dos opciones, chicos. O continuar con las cosas del Grimm o no. Y yo no quiero continuar con las cositas, estas sucias del Grimm. ¡Alex, cómo está! A ver, veamos, 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 veamos. A ver, me voy a regresar a los encantilados aulladores. ¡Ay! ¡Ay, aquí tampoco es! Para abajo, entonces. ¡Monidas! ¡Y dinerito! ¡El dinerito! Mis bullying me dijeron que me esperaban en la salida y yo me salí por la entrada. ¡Qué, qué, 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 qué. ¡Ándale, por pleno! Pero, acabamos de estar aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, otra vez de reversa, mami! ¡De reversa, mami! Para los que no... ¡Ah! Recién están viendo este juego, es un juego que recomiendo altamente atractivo. ¡Wii! ¿Qué pasa? ¡Es que estoy aquí perdida! ¡De verdad estoy bien perdida en este mapa! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡No, aquí no era! A ver, ¿en estación de la reina? Es que les mostraré. El mapa es esta bestialidad. ¡El mapa es esta bestialidad! Y hay un chingo de cosas que pasan. Quería ir aquí. A ver. Si puedo... ¡Ah, miren! ¡Sí puedo, sí puedo! Ok, ya, 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 ya. Vamos a ir a nido profundo, entonces. A conseguir la flamita, esto. ¡Celular! Más arriba, más, más, más arriba. ¿Por qué ya no hay musiquita? Como que de repente la musiquita se cayó. O se cae a la musiquita. Años, meses, días pasando por estos lugares insólitos. ¡Te van a matar! ¡No, no me van a matar! ¿Sí me van a matar? ¿Hay algo feo ahí? ¡Ahí! Vamos, ahí vamos. Paso a pasito, suave, suavecito. Poco a poco, lentamente. ¡Me van a matar! ¡No, no me van a matar! ¡Ay, me pegaron! ¡Pam! Ah, era del otro lado, era... Estaba bien, iba bien, iba bien. ¡Pum, pum, pum! Una moneda. ¡Pum, pum, pum! No, 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 no. ¿Por qué ustedes me desean cosas malas? ¡Dinero! ¡Wii! ¡Ahhh! ¡Ah, la cagué! Vamos, vamos ¡Uy! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Vamos! ¡Come on! ¡Me voy a matar! ¡Wii! ¡Me voy a matar! ¡Ay! ¡No eres! ¡No! ¡No me quería caer! ¡No! ¡Yo quiero volver! ¡Ahhh! ¡Vamos de nuevo! ¡Batalla empieza! ¡Nuevas panteritas llegando! ¡Ahí estamos! ¡La salutación! ¡Pero por qué! ¡La crueldad! ¡Ahora voy a tener que regresar! ¡No! ¡Perdóneme señora! ¡No la quería lastimar con mi peste! ¡No! ¡Chin! ¡Los voy a tener que matar a todos! ¡Porque estoy lastimándolos con mi peste! Minvana, hola Ya no se viene batalla épica No, ya terminé No, no, no Ahí está Yo no quiero matarlos A ver, vamos, vamos Tenemos que esperar mientras vuelve a buscar la batalla épica Lo siento ¡Qué batalla! Voy a batallar épicamente, ¿por qué? A ver Esta vez no me voy a tirar por ese hoyo raro Solo por aquí ¡Wii! Ahora me voy y me iré por acá ¡No! ¡No! ¡Oh! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Pero, pero, pero! ¿Qué, qué, 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 qué pedo? ¡No! ¡Me va a matar! ¡Uy! ¡Pero, pero, pero! ¡Ah! ¡No! ¡Ya no quiero! ¡Ya no quiero! ¡Tregua, tregua, 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 tregua! ¡Pero, ¿por qué estoy perdiendo más de dos? A ver, un momento, un momento ¿Por qué estoy perdiendo más de dos? ¿Pero por qué estoy perdiendo más de dos? ¿Por qué no quiere? ¿Por qué? ¡Pero, pero, pero! ¡Pero, pero, pero! ¡Qué malvados! Yo no entiendo por qué perdía más de dos O sea, con estos menes pierdes más de dos vidas ¡No estaba preparada para esa vaina! ¡No estaba preparada para esa vaina! ¡Oh, ah, se sabe! ¡Ah, se sabe! ¡Oh, mamá, mucho está! ¡Ajá! ¡Ahí está! ¡Oh, ah, se sabe! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A recuperar esto! ¡Entra pata, hola! La pregunta es que, miren, tengo mucho dinero ¡Ni modo que perdiera todo mi dinero! Bueno, primeramente Me gusta más este ¡Entra pata! ¡Entra pata! ¡Ay, ya leí! ¡Ay, perdón! ¡Entra pata! Ahora vas a hacer entra pata A ver, vamos acá No tenías habilidades, la verdad Está completo por lo que yo veo ¡Pero, pero me falta uno! ¡Entra pata! Es que entro con las patas ¡Ay, no! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh! ¡Wii! ¡Te he bautizado como entra pata! A ver, ¿dónde era? Estamos aquí Ok, ya sé dónde, ya sé dónde ¡Para acá, para acá! ¡Entra en cuchillo o salen las patas! ¡Ay! ¡Entra cuchillo o salen las patas! A ver, veamos, veamos, para acá Escucho ¡Ay, si me has seguido hasta aquí Donde el ritual comenzó Me ayudarás a romperlo entonces ¡Sí! ¡El de sempay! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido al streaming! Entra pata está escondido Y se le ven las patitas ¡Perdón, entra pata! ¿No te gusta? Es doloroso desafiar al maestro Pero nuestra cosecha Profana este oscuro silencioso reino La veré fallar Ahora permítenos destruir el ancla Y desvanecer al maestro ¡Nunca deberá regresar de nuevo! ¡Nunca deberá regresar de nuevo! ¿Hice bien o hice mal? ¿Tienes mal? el mal, ¿sí? ¡Oh, oh! Dijeron que a huevo triunfo el mal, ¿sí? ¡Oh, oh, oh, oh! Lo siento, Entrapta. Te han eliminado, ¿sí? Así que, ¿listo para tu primera eliminación? Perdón. ¡Eliminada! ¡Era su primera eliminación! ¡Era su primera eliminación! No sé si lo que hice estuvo bien. Creo que no estuvo bien. ¿Hice algo malo en la historia? Ok. Ok, porque ya no vamos a poder luchar contra estos ni contra estos. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Oigan, acabo de hacer algo malo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Ya la cagué? ¿Ya la cagué? ¡Oh, oh, oh, oh! Ok, vamos por el pale... ¡Oh, oh, oh! ¿Y el huevo triunfó el mal, sí? ¡Oh, oh, oh! ¡Me voy a quedar sin viewers! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Pues... ¡Eliminada! ¡Ya se murió! ¡Ya se amólo! ¡A huevo! ¡Triunfo el mal! ¡Oiga! ¡Pero qué! ¡Guiko! ¡Ah! Yo pensé que... ¡El de Senpai! Ahora vas a moricionarte, ¿sí? Tu segundo timeout en toda la existencia, ¿sí? Así que, ¿qué crees? ¡Eliminada! ¡Chon! 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 ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Me voy a quedar sin viewers aquí! A ver, vamos a seguir Creo que no debí matar al Grim ¡Ah! ¡Miren! ¡Miren! Ya sé dónde estamos ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ya maté al Grim! ¡Ya maté al Grim! ¡Chicos! ¡Ya maté! ¡No! 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 ¡Lo acabo de cagar! ¡Lo acabo de cagar! ¡Tablito Chan! ¡No! ¡Muchas gracias por esa seguición! ¡Muchas gracias por esa seguición! ¡Bienvenido al streaming! ¡No mam! ¡No mam! ¡Chester! ¡La acabo de cagar bien! ¡Pendijo! ¡Ya no! ¡Ya no vamos! ¡Ya no vamos! ¡Ya no voy a conseguir el ogro chicos! ¡Ya no voy a conseguir el ogro! ¡Me lleva la piru bruta! ¡Bruta! A ver... ¡Espera! 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 ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Está bonita! ¡Ya la cagué! ¿Logro desbloqueado destierro? Es maravilloso ver una cara tan amigable en una ciudad tan triste. El viejo insecto de ahí ha sido muy amable, pero sigo encontrando este lugar un poco melancólico. Con el viento, la oscuridad y el sentimiento de declive, esperaba que mi música pudiese animar este lugar. Y ahora tú has llegado con ese maravilloso y encantador aura que llevas contigo. Toda la ciudad se siente más brillante por ello. Antes de que te apresures con tus cosas, tengo un pequeño regalo para conmemorar una maravillosa nueva amistad. Yo no lo necesito, pero creo que te quedará bien a ti. Por favor, disfrútalos y esperemos vernos más por aquí. ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡No la cagué! ¡No la cagué! ¡No la cagué! ¡Me hice un pan con orégano! ¡Oh, por Dios! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡No la cagué! ¡No la cagué! ¡No la cagué! ¡No pasa nada! ¡Ay! ¿Pero qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Ah, ok! ¡Me protege del daño! ¡Voy a subirle el volumen, chicos! ¡Ay! ¡No la cagué! ¡Pensé que me... me iba a quedar sin nada! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡La padecí! ¡La padecí! Ok, esto era lo que quería que pasara. ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Uy! 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 ¡Pensé que la íbamos! ¡La habíamos cagado, chicos! A ver, me voy a... ir a la estación oculta, chicos. Tengo que ver en dónde estoy. Ok, tengo que ir creo que al abismo o algo así. A ver, veamos, veamos, veamos. ¿Dónde está? Ok, este es el abismo. Vamos a conseguir el último amuleto que nos falta. Vamos a conseguir el último amuleto que nos falta. Me salió otro songling con mi tirada única, pero... Un cadáver con una coraza blanca. ¿Por qué no me deja? ¡Ay, sí es cierto! ¿Necesito cuántos puntos? A ver. ¿Qué? The Pale King. The Pale King. ¿Qué necesito para el Pale King? Mmm... 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 A ver. Voy a buscar qué necesito para el Pale King. Hollow Knight. Pale King. Ah... Ok. A ver, veamos. Pero, 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 pero ¿Cómo, cómo, 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 cómo? A ver, entonces tendría que es The Pale Art Espérenme, chicos Es que estoy viendo, viendo como En el día de Navidad ¡Mamá me regaló! White Fragment Pero no me deja pasar Ok, todavía no podemos pasar Tendré que buscar Jefes ¡Ay, aquí! Le estoy perdida, aquí en el Hollow Knight Eso es lo que pasa A ver, voy a buscar ¡Seguición! ¡Katsutoyo! Muchas gracias por esta seguición Bienvenido al streaming Me presento, soy Inu y Desi De Xeris Pantheru O De Xire González Y soy actriz de doblaje Voz oficial de Xenosame en Dragon Ball De Retsuko No Gritsuko De Minkayogo en Glitchtix Y de Nini Spankle En Burn the Waves ¡Se bienvenido al streaming! A ver, veamos A ver, veamos Veamos Tendría yo que Batallar contra Contra No sé quién es A ver, ¿qué pasa si me voy a Tierra de Reposos? Estoy perdida Ayuda Ok, aquí no es Vamos a Estación del Rey Ok Ok, ok, ok ¡No sé! ¡Estoy perdida! A ver Estatua de Sotel Ajá Familiar perdido Ese ya Santuario de Almas Defensor blanco Espérenme, chicos Estoy buscando ¿Dónde? A ver Estoy buscando Estoy buscando Estoy buscando Chicos A ver Veamos 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 White Defender Elder Who Este creo que no lo he vencido Elder Who Y está en Ok, ya sé por dónde está ¿Dónde estoy? Voy a la estación de la reina A ver ¡Ve el Rollin! Ok Vámonos para acá ¡Vacuedando! ¡A ver! ¡Vacuedo! ¡Vacu Impó I ¡ shelter! ¡Vacu a Pate ¡Vacu a Pate! ¡Vacu a Pate! ¡Vacu a Pate! ¡Vacu a Patea! Creo que es más fácil Si me voy por abajo A ver, veamos Por abajo dije, Dexarys ¡El de Senpai! ¡Cómo te fue! ¡Ayú! ¡Cómo te fue en tu eliminación! ¡Ah, huevo! ¡Triunfo en el mar! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Las eliminaciones están al orden del día! ¡Lo siento, moderador! ¡Ay! ¡Mi moderador! ¡Perdón! ¡Eliminado! ¡Ah! ¡Ya! ¡Mi único moderador que estaba aquí ya se murió! ¡Oh, huevo! ¡Me dejaron sin moderador! ¡Me canjearon sin palabrotas! ¡Oh, huevo! ¡Oh, huevo! ¡Sin palabrotas! ¡Son las! ¡Son las! ¡Son las! ¿Qué hora son? ¡Ja, ja, ja! ¡Ocho treinta y dos! ¡Ocho treinta y dos! ¡Ocho treinta y dos! ¡Entonces a las ocho cuarenta y dos! ¡Uy, dios mía! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Estaba esperando por eso! ¡¿Por qué?! ¡Qué malvados son entre ustedes! ¡Cómo se tratan! Ay, pero Agüevo, triunfo en el mar, ¿sí? ¿Qué? Oh, 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 oh Ay, el de Senpai, lo siento Es tu tercera eliminación De la vida Así que, ¿qué crees? Ya se arregló Ya no tienes una flecha en la rodilla ¡Eliminado! Una flecha en la rodilla Nadie me conoce esa referencia Generalmente casi nadie conoce Mi referencia de la flecha en la rodilla A ver si me sale, chicos ¿Debe estar por aquí? Aguarda, Zagal ¿Por qué has venido? ¿Has venido a dominar esta tierra salvaje y arrasada? Muchos han venido a purificar esta tierra Pero todo el que mora aquí acaba siendo consumido Incluso los insectos salvajes que acechan bajo nuestros pies Otrora fueron mesecedores de honra como tú Pero ahora Solo son montos Cuídate de los sueños de Gloria, niño Date la vuelta y no vuelvas Yo chet Gracias Ah 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 Espérame, espérame Ahí estamos, ahí estamos El guerrero onírico, mi mente se despeja, hemos estado durmiendo, niño ¡Lo vieron! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido al streaming! Ah, recuerdo esos caciques orgullosos, eran monstruos Ahora recuerdo sus ojos brillantes y cristalinos, ¿por qué les tenía tanto? Si esta ciudad estaba sumida en la locura, fui yo quien la trajo consigo, hicieron bien en desterrarme ¡Lo vieron! ¡Gracias por tus padritos! Cuando ataqué, hicieron bien en... Hicieron bien en dar muerte Darme... muerte Recordamos al anciano Ok, hay un guerrero onírico menos Vamos a buscar, ¿qué otro guerrero onírico habrá? Porque estoy buscando guerreros oníricos Ay, es que... Creo que necesito 2.500 puntos o algo así Turu, 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 turu A ver, veamos A ver, guerreros oníricos Pero yo quería a los guerreros oníricos Pero yo quería a los guerreros oníricos Estoy buscando, estoy buscando chicos A ver en dónde estoy ¿Dónde estoy? Estoy perdida 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 ¡Te van a matar! Pues sí, estoy perdida Miren cómo busco Como loca A este ya lo... A este ya lo vencimos Bla, 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 bla Aquí tendría que ir Estamos... Por ahí, ¿no? Ja, ja, ja Estamos aquí Vamos a ver si aquí cerca no hay otro guerrero onírico Pero creo que no Ok, ya estamos aquí Podemos pasar por aquí Y luego podemos ir otra vez con el Soul Master Al cadáver del Soul Master Vamos a ver si nos sale bien la cosa Que si no, ya nos morimos ¡De Gideon! En Somorosimi Muchas gracias por esa sequición Bienvenido al streaming Me presento Soy Inuidesi Dexeris Pantheru O... ¡Aaah! Odezira González Y soy actriz de... ¡Bleg! ¡Panteritas llegando! ¡Mujoso oficial de Zeno-sama en Dragobol! De Retsko Nagretsko De Miki Joe en Glitchtix Y de Nini Spanko En Burn the Witch ¡Bienvenido al streaming! ¡Bleg! ¡Blos! 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 ¡Aquí estamos! ¡Perdidos! ¡Blos! ¡Blos! Ah, ciudad lágrimas Queda abajo, chicos Ya me fui por otro camino, como siempre Vámonos, come on Ya, me infierni Y eso es Pokémon Pues están allí en En representación de ustedes ¿Alguna duda, cariño? Ahí vamos, ahí vamos, recuerden Este juego se llama Hollow Knight Es un juego muy bueno Que sinceramente yo misma recomiendo Nada más que ahorita ya vamos muy tan avanzados Que ya no sé qué hacer Miren quién salió de la Pokébola Ángel, ¿cómo estás? Vamos, come on Vamos todos para acá Uy, a ver Uy, a ver Uy, tengo miedo Vámonos para acá Vámonos para acá Para dónde era Para acá Para acá Para acá Uy, ay, ay, qué miedo Es que esos Esos, esos, esos Esos Me, me, me Me mataron muchas veces Cuando estaba yo aquí Y aparte Esos menes No dejan de salir No dejan de salir Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Jugaste el gorila Me aplasta a la ciudad Ataque, prision Escapa, juego ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Creo que no Hoy voy a hacer una locura Chicos, voy a hacer una locura No, no, no puedo creer Que haga yo esta locura Pero corre, corre, corre Tengo miedo Tengo miedo Ok Aquí estaba El, el, el El dichoso Ay, tengo miedo Este fue uno de los jefes Que más me, me, me Me costó trabajo Ay, ¿por qué me hacen eso? Está bonita Tengo miedo 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 Ay, mamá Ya valí, ya valí No, no, no No, no, no No, no, no ¡Decisión! No, no me mates, señor Espérame, espérame Este... ¡Meme! ¡Meme ama, mamá! ¿Quién? ¡Juan Diego! Y... 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 ¡Se ve! ¡Muchas gracias por esa seguición! ¡Bienvenidos al streaming! ¡Me presento! Soy Inuidez y Dexterys Panteru o Decire González y soy actriz de doblaje voz oficial de Zeno Saba en Dragon Ball de Retsko Nagretko, de Miqueljo en Glitch, Tex y de Nini Spankle, en Burn The Will. ¡Sean bienvenidos al streaming! ¡Miguel! ¡Gracias por esas panteritas! ¡Digo, por esos vietazos! ¡No, no me mates! ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Aaah! 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 ¡No, no! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! No, no, no Es nuestra oportunidad No, no, no No, no, no Ya basta Freezer Freezer Oh, no ¡Oh no! Podría verlo en mis sueños, la salvación del rey con la cura a la plaga. La respuesta estaba en el alma que mueve nuestros cuerpos. ¿Pero el rey por qué se opuso a todo lo que hice? Su envidia, su locura me despejó de la inmortalidad al enfrentarse a mí. Ahora el rey y su rey no están muertos, pero yo viviré por siempre. ¡Moré! Lo logramos. ¡Mamame! 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 ¡No señor! ¡Me voy a morir aquí! ¡Me voy a morir aquí! ¡Mamame! 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 HAHAHA было Tengo miedo Mori Ya me voy, ¿verdad? Uy Ya, ok No hay nada aquí, no hay nada aquí Hombre, esperen, esperen, esperen Tengo que ver el mapa, tengo que ver el mapa Tengo que tener como 2500, ¿no? A ver Creo que ya sé dónde hay otro guerrero onírico Ah Ah, 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 ah Ok Ya pasamos un guerrero onírico ¡Aren! ¡Hola! ¡Bienvenido al streaming! ¡Aren! ¡Casi muero! ¡Casi muero! ¿Dónde estoy? ¡Te van a matar! ¡Noo no 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 me van a matar! No, 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 no Ok, sí, vámonos ¡Ay, sí me van a matar! ¡Wii! Vamos a los canales reales chicos Porque Tengo entendido que por ahí Hay un guerrero onírico Tengo una duda Si por casualidad de la vida Tuviera dos mil puntos ¿Podrías eliminar a un maul? ¿Sí? ¿Sí? ¡Heiwa! ¿Cómo estás? ¡Ay! La descansación ¿Cuánto tiempo? Ah, diez minutos ¡Ah! La 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 la! ¿Qué? ¡Pam, pam, 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 mam, 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 mam! ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? A ver, estoy por aquí ¿Y nos vamos a ir para acá? ¡Man! ¡Dinero! ¡Wii! Mi venganza vendrán, forma de eliminación ¡Noooo! Ok, de aquí Estamos en los canales reales Nos vamos Para abajo y luego para arriba Por aquí, ¿no? ¡Ajá! Para abajo y luego para arriba ¡Pam, pam, 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 pam! Saquemos del mapa y luego para acá No, sí, para acá Me acuerdo que esos con cuatro golpes Se morían Ahí vamos Para acá Estamos por acá A ver, a ver, a ver ¡Pam, pam, pam, pam! Hasta aquí voy bien Aquí ya no sé De aquí ya no sé, chicos Se supone que hay un cuarto oculto Se supone que hay un cuarto oculto por aquí Que es el Ah, es el Uno es el Dung Defender Y otro es el Wild Defender White Defender A ver A ver A ver Es aquí abajito A ver Hay un lugar Hay un lugar allá abajito Cantación Ay, nos canjearon Cantación ¿Cuándo? ¿Cómo? Vas a buscar algo en cantación A ver, esperen Esperen, esperen Debe haber algo Debe haber algo Vamos a ver aquí Voy a buscar 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 Estoy buscando Estoy buscando Estoy buscando Busco, 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 busco Ay, no sé cuál Seguición Yo creo que voy a cantar Esta Que me gusta mucho Enrique, gracias por esta seguición Bienvenido a la streaming Me presento, soy Inuidesi De Xeris Pantheru o de Cira González Y soy actriz de doblaje Voz oficial de Zenozama en Dragon Ball De Red Skunagred Skull, de Mickey Jowen Glitch Tex y de Nini Spankle en Burn the Witch De bienvenido al streaming La tristeza en mis ojos puedes ver Reflejando todo movimiento Y mis sentimientos Vuelan y se van Decidí Una respuesta a encontrar Yo sabía bien que era la fusión Pero antes de eso Me dirigí al dolor Aunque la oscuridad se acerque a mí Una sonrisa proviene de ti A esa luz quiero proteger Por eso una contigo me volveré Tengo el poder dentro de mí Jamás me apoderará Con esta fuerza todo yo atravesaré En qué debería creer Si nos podemos comprender Un milagro ocurrirá Unidos los dos Solo debemos creer Y sucederá Shander, muchas gracias por esta seguición Bienvenido al streaming Me presento Soy Inu y Desi de Xteris Pantheru Odezira González Y soy actriz de doblaje Voz oficial de Zenozama en Dragon Ball De Red Skunagred Skull, de Mickey Jowen Glitch Tex y de Nini Spankle en Burn the Witch Sé bienvenido al streaming Ya no me acuerdo de la letra Deuda todo al año No acabará Si la oscur... Cielo pálido Y el azul surcar Ya no habrá ningún obstáculo El mundo de este sueño majestuoso es Aunque tú no tengas lo que yo La misma fuerza tú y yo Con... 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 No no me acuerdo de la letra Sun No me acuerdo como va la letra Ya tengo años de no cantarla ¡Chally! Vamos a seguir El día de hoy nace de nuevo No importa si eres un miedo Nunca te olvides de tu ilusión Ya deja de sugestionarte Tu alma llora vencido ¡No te des! ¡Ay, duraba más! El poder dentro de mí jamás me apoderará Con esta fuerza todo yo atravesaré ¿En quién debería creer? Si nos podemos comprender Un milagro ocurrirá Unidos los dos Solo debemos creer Y sucederá ¡Duraba más! ¡Duraba más largo! ¡Ay, mi lobo! ¡Para, pa, para, pa, para, pa, para, pa, para, pa, para, pa, para, para! ¿Dónde estoy? ¡Abunda la caca! ¿Qué onda, señor? Está dormido, está dormido Estaba dormido ¿Qué es esto? ¡Oh! Ok, por acá me mato Este es jefe, chicos Este es jefe ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Viene bello público! ¡Ah, shit! ¡Uy, es! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Oh, oh! No, fuck ah! Dono, dono, ahahahah! Oh, oh! Doma, doma! Doma, hahaha! Hoop! Oh, y! Shit! ¡Oh! ¡Doma, doma, doma, doma! ¡Oh! ¡Ohh! ¡Blenme, ¡Blen! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡He's lost! ¡Oh! 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 Rayos, rayos, rayos No Abunda Abunda lo coco Vamos, vamos, vamos Es que todavía lo estoy midiendo Le estoy midiendo No, si quen ya Ah No, no, no Uy, pero muévete Perfecto, perfecto Ahí va, ahí vamos Muévete Muévete Perfecto Perfecto Suu Chicos, 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 chicos Amigos míos, protegeré nuestro querido reino Tener fe en mí Ay, chicos Déjenme ver qué puedo hacer Déjenme ver qué puedo hacer Yo no, yo no, no, no me gusta involucrarme mucho en cosas de política Si ustedes no notan A mí no me gusta hablar de política, pero he visto los videos He visto cómo, 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 qué está pasando No sé qué repercusiones tenga Pero voy a intentar, voy a intentar hacer mínimo un video, algo Para, para apoyar a los chicos Eh, lamentablemente No sabemos qué pase Y les mando mucha fuerza Y una disculpa Si, si a lo mejor lo que puedo hacer es muy pequeño Bueno Perdón Vamos a, vamos a seguir con el streaming Y voy a ver Voy a ver qué me dicen mis compañeros Amigos míos, estaremos juntos una vez más ¿Qué pasa si lo ataco otra vez? A poco, puedo volver a Oh, sí, madre santísima Oye, 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 oye Estoy fuera de frecuencia Estoy muy fuera de frecuencia No, yo soy de México, chicos Yo soy de México ¿Cuántas veces se podrá luchar con el guerrero este? El defensor blanco Derrota al defensor En el fondo No, 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 no No, no, no Se puede derrotar a un máximo de cinco veces en cada archivo de guardado Pero se puede retar y derrotar una cantidad indefinida de veces en el Ajá Luego de derrotarlo cinco veces Si le habla al defensor destierco por un diálogo extra Al recargar la zona Se podrá ver una séptima estatua dedicada al caballero Pero, pero me pregunto si Derrotándolo esas veces A ver, vamos a intentarlo otra vez Se aumenta Se aumenta la dificultad Bueno, pero yo no me ayudo Bueno, yo no me ayudo Ay, 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 ay Abunda la caca, a ver Ay, 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 ay y diablos ¡Ah! ¡Diablos! ¡No, no! ¿Y ahora por qué me...? ¿Por qué me pega doble? ¡Vamos a sentarnos, chicos! ¡No! ¡No! Mapa actualizado. ¡No! Ok, ahora vamos a ir acá abajo. Porque creo que podemos derrotar otra vez. Pero me voy a quitar... Me voy a quitar una cosa. ¡Vámonos! 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 ¡Me voy a quitar un amuleto! Sí, este está muy bonito, pero... Me gusta este... ¿Dónde está el de la peste? ¡Doctor! ¡También tengo la peste! ¿Dónde está? ¡Marca de orgullo! ¡No! ¡Largo aquí! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No! Ok, este no es... Ok, y este... ¡Vámonos! 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 No, no, no! ¡Vámonos! A ver, vamos, vamos, vamos Pero había una forma más rápida de llegar, ¿no? No, pues no ¡Ya me fui por otro lado! ¡Ya! ¡Ya! Ahí vamos, ahí vamos Vamos a ver No, ¿verdad? No Pensé que habría El cómo luchar con esta cosa otra vez Pero no se pudo A ver, vamos a buscar Me faltan nada más 200 puntos Me faltan 200 puntos ¡Ay, pero! ¡Ay, pero! ¡Qué p... A ver, vamos, vamos, vamos ¡Pum! ¡Pum, pum, 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 pum! A ver, me voy a quedar ¡Pum, pum, 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 pum! Flukenest ¡Pu, pu, pu, pero! ¡Pero, pero! A ver Estos son jefes oníricos Y los guerreros oníricos Son estos ¡Pum, pum, 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 pum! ¡No se burlen, no se burlen! Este ya... Ya lo maté A Galien A Galien creo que ya también A ver, veamos, veamos A Marmu también Estoy buscando, chicos A Gorf también Oh, que la chucha A Axero también ya lo vencimos Es el primero que vencemos, de hecho A Marcos También ya lo vencí Ay, no me digas No me digas Ya no sé Ya no sé, ya no sé Sería defensor blanco Otra vez Como cinco veces Me faltaría el príncipe Sote Ay, pero esta cosa Está muy Muy... El sote Todopoderoso Está súper difícil Digo, el... El príncipe grisote Es que este está muy difícil A ver, vamos, vamos, pues Vamos a intentar otra vez ¿Qué es el guerrero blanco este? ¡Diego! ¡Diego! Vamos a ir por acá Otra vez Híjole, chicos Es que ya no sé qué Ya no sé por dónde Ni qué hacer O sea, sé que tengo que Aumentar el aguijón onírico A los 250 Sana, sana Pancito de Samé Samé ¿A quién te comiste, tiburoncín? Uy, pero me pega bien duro Pero me... ¿Qué? Te comiste a alguien Ay, pero qué horror Del Hollow Knight Vea, es que me pega de doble Oh, shit Pero, espera, pinche No puede ser Me pega... Me pega de dos Me pega de dos ¡Vamos! ¡Uy! ¡Nam, nam, 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 nam! Es nuestra voluntad Para demostrar ¡Nam, nam, 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 nam! ¡Uy! Pero... ¡No! ¡No! ¡Pero! ¡Nam, nam, nam, nam! ¡No! ¡No! ¡Nam, nam, nam! ¡No! ¡No! ¡A!' ¡No! ¡A y! ¡Hoo! ¡Hoo! ¡Aaah! ¡Noooooooo! ¡No! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Aaah! A ver... Voy a ir para acá ¡Noooo! 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 ¡Ya no se burlen! ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? 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 ¿Dónde estoy? ¡Ay, yo! ¿Dónde estoy? ¡Muérate! ¡Muérate! ¡Muchila! ¡Muchila! ¡Chucha! ¡Muchila! 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 Se murió No me quiere comprar porque apesto Digo no me quiere vender nada porque apesto No me quiere vender nada porque apesto A ver veamos Nuevas panteritas llegando Veamos ya no sé qué hacer aquí Aquí lo dejí como gracias por esos panteritos No, no, no para acá no A ver veamos Deberías hacer dúo con Marian Mg Este un día nos encontramos en una convención Y de ahí ya hablamos y todo pero Pues perdí contacto con ella Hay que hacer la bañación ¿Por qué la bañación? ¿Por qué ya apestaciono hasta allá? Vamos, vamos Vamos No 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 a ver, me voy a intentar enfrentar al grandioso Zote no hay un perfume por ahí ah, sí, sí, sí el perfume al perro sucio el perfume al perro sucio a ver, me voy a intentar enfrentar a Zote, chicos si no lo venzo, aquí termino el stream y nos vemos después en lo que consigo a ver, vamos a intentarlo, chicos va a ser F en el chat como siempre tengo que ponerme un poco más acá ¿es aquí? de aquí cae pero por mínimo lo puedo intentar, ¿no? y me van a matar a ver, me van a matar no, ya volí, ya volí ya volí, ya volí, ya volí ¿eh? o sea, ¿lo vencí? miren, lo vencí cuando me mató lo vencí cuando me mató lo vencí cuando me mató es un error en la Matrix lo vencí cuando me mató esperen, 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 esperen el poder de la peste me voy a quitar la peste doctor, también tengo la peste espérenme, espérenme déjenme ver ¿cuál me pongo? mmmm espérenme, espérenme 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 mmmm espérenme, espérenme espérenme Estoy entre Unos y otros ¿Qué me pondré este? El poder del hedor, chicos Mil toneladas No, no quiero matarlo Cuatro veces más Si lo maté ahorita Fue por pura chiripada Era estación oculta, ¿no? Ah, no Era tierras de reposo Yo sé que lo tengo que matar Cuatro veces más Y también al guerrero blanco ¡Pum! Ah, portador, has vuelto, deja que le eche un vistazo al aguijón onírico, ha llegado la hora, el aguijón onírico y tú también portador, es hora que ambos despertéis, la esencia que has recogido, las esperanzas que quedan en este viejo reino, potencial puro, deja que fluya a través de ti y al aguijón onírico, levántalo por favor, despierta. Ahí está, aguijón onírico despierto, mantén para cargar y cortar con el aguijón, puede adentrarse incluso en las mentes más protegidas. Ningún sueño podrá esconderse de ti ahora, podrás asomarte a los lugares más oscuros, solo tienes que encontrar la rendija correcta, ¿qué harás con semejante poder portador? ¿Qué recuerdos cazarás? Haz lo que quieras, yo he cumplido mi promesa, que los crímenes de mi tribo los arrastre el tiempo como los del resto de este reino. ¡Ah, ya no leí, perdón! Perdón! Perdón Y también Portador, por fin, ha aparecido yo No nos recuerdes, portador, no nos honres, no lo merecemos Lo siento Luz de Estello se va a morir Yo te recuerdo ¿Qué? ¿A dónde se fue? ¡Se murió! ¿Ya no está? ¿Ya se fue? ¡Oh, Dios mío! Ahora sí, vamos con el Rey Blanco, chicos Creo que en Estación Oculta es más fácil llegar Que de hecho creo que sí es ahí Sí es aquí ¡Wii! ¡Esperenme, esperenme, esperenme! ¡Ya, me dio miedo, me dio miedo! ¡Me dio miedo! ¡Ahora sí! ¡Wii! ¡Me dio miedo! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Pum! Vamos a ver qué hay aquí, qué hay aquí, qué hay aquí ¡Tengo miedo! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Ah! ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Estas cosas no se pueden morir? ¿Qué? ¡Abir, abir, abir! A ver, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Ay, ay, ay! ¡Mamá, mamá! ¡Ay, ay, ay! A ver, a ver, a ver, espérenme. ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Está bonita! ¿Y aquí? ¿Qué hice, qué hice? ¡Seguición! ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Rayo mejor! Muchas gracias por esa seguición. Bienvenido al streaming. Me presento, soy Inuidesi de Xeris Panteru o Dezira González. Y soy actriz de doblaje. Voz oficial de Xenosame en Dragon Ball. ¡Ah! De Redscon a Redscon, de mí que yo voy en Glitchtix. Y de Nino Spankle en Burn the Witchtix. De bienvenido al streaming. Ok, acá no hay nada entonces. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Ok, para acá entonces. Voz oficial de qué? De Xenosame en Dragon Ball. De Redscon en Agretsco. De Mí que yo voy en Glitchtix. Y de Nino Spankle en Burn the Witchtix. De bienvenido al streaming. Año. Oú. Ay, 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 ay. ¡Uy! ¡Ay! ¡No quería matarlo! ¡No quería matarlos! ¡Ven! 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 A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Yo tenía ese juego pero no sabía cómo se seguía el siguiente nivel. ¡Es que está complicado! ¿Me di un tirón? Me di un tirón ahorita en el... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ven! 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 Lo intento, lo intento. ¡Ah! ¡Me lleva la chinita! ¡No! ¡No! Ah, o sea, no puedo pasarlo con eso. ¡Oh, rayos, rayos, rayos! ¡Ascensión automática! ¡Ascensión automática! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Anchida, mamá! ¡Ah! ¡Ah! A ver, a ver, a ver Sí, ¿por qué? ¡Ah! Porque El que se madruga Se emputa ¡Pero! ¡Pero! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Pero por qué no se me ocurrió esa pendejada! ¡Noooo! ¡Ah! 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 ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo Chigagua se pasa esta madre? ¿Pero vieron esta masacre? ¿Qué? 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 Pero, pero, pero Ay, pero mi yerno Chicos, me está doliendo la mano Voy a dejar aquí el juego Porque No sé en qué posición estoy No sé No sé qué posición estoy adoptando Pero me está doliendo la mano La muñeca, generalmente Hay algo que no Hay una posición que no he estado adoptando bien Así que le voy a dejar aquí Creo que Me está costando estirar el brazo ¿Qué pedo? Ah No, mi manita Ya se descunchabadita Mi manita descunchabadita Este, voy a dejar aquí el juego Chicos Yo Manita descunchabadita F por la manita Es que me duele Abajo de la muñeca O sea, ni siquiera es la mano Es la muñeca Y luego abajo de la muñeca Me duele O sea, es que no me duele tampoco Es como si tuviera Un calambrito Como si Estuviera yo presionando Algo que no Bueno chicos 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 Vamos a llevarlos Con Hakushinigami Vamos a llevarlos Con Hakushinigami Los voy a llevar Con Hakushinigami También está jugando Hollow Knight Para que conozcan mejor El jueguito Y nos toca Así que El túnel No, el túnel metacarpiano Está arriba Es en la palma de la mano Es en la palma Yo también pensé en eso Y dijeron Y dijeron Así que Chicos Chicos Vamos con Hakushinigami En Ahora Pero ya Ya pasó el conteo Ya pasó el conteo Cuídense mucho Muchas gracias Por haberme acompañado En esta perderiza O sea Porque estoy bien Pinche perdida aquí En este Hollow Knight Vamos a perder Con este Hakushinigami ¿Están listos? En 3 2 1 Chao No se puede Bye Entonces no tengo idea Cómo esperan que llegue hasta allá Ah Ya sé Que torpe soy No ya Hasta ir a intento Porque si no me voy a matar Nac 3 4 1 2 3 2 5 6 6 5 5 6 5